lo que van a escuchar a continuación ayer será un resumen sí de algo que se habló ayer en el programa radio star con el participante de radio star sí sí ayer se habló de esto y hoy serán dos opciones querés querés dar tu instagram y bueno le tiramos es tu novia esta chica ex otra vez con el mismo problema de qué hacemos con las fotos de las parejas que yo entro si querés charlar por iniciar charlamos mira cómo se mira mira cómo te mira con amor en una foto y hubo amor te miras en las fotos el amor no te va a borrar no 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 obviamente sos el mejor te amo con todo mi corazón te puso hace 57 semanas mira cómo te ves en esta foto yo no puedo creer dios mío ojalá yo hubiese tenido una mujer si gano no vuelvo yo ojalá hubiese tenido yo una mujer que me bese así de la manera que te besa que te sonríe así de la manera que te sonríe mirá cómo te abraza en esta esto es todo real no sí 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 está viendo todo querés que no te yo soy muy detallista soy a veces insoportablemente detallista vos viste que yo hice alusión en en una foto como te sonríe como te sonríe y te mira en otra como te besa en otra en otra como te abraza como te mima y vos siempre así impoluto o sea estático siempre uno da más amor que el otro ella en este caso dio más amor para mí con sólo mirar cinco fotos dio más amor que lo que vos le diste a ella durísimas no durísimas atención yo el amor se lo mostraba a ella no se lo mostraba a la cámara está bien eso eso es una muy buena respuesta amerita que se termine el tema ahora la comunicación en malos pensamientos es un viaje y la presenta top top viajes puntocom podés viajar ah de escuchar a joaquín atención llega a malos pensamientos malos pensamientos presenta los dos en la vida siempre tenés dos opciones arriba abajo izquierda derecha peñarón nacional todos todas todas dos opciones odiar a más si no afuera adentro está en vos decidir qué opción tomar no sé dos opciones una tenés que elegir ahora o es blanco o es negro en una pareja en una pareja uno ama más que el otro los opciones te tocó vivir diferentes intensidades en el amor y en dos opciones de hoy los opciones que preferís amar más o que te amen más que tu pareja o que tu pareja te ame más de lo que vos amás que le ponga más intensidad de ella o él o vos dos opciones al dos cuatrocientos dos ciento uno nueve las tres líneas de comunicación telefónica al ciento uno nueve mensajes de texto ¿qué pasa en millán frente al museo blanes que está todo trancado? pregunte a alguien no lo sabe ahora vamos a averiguar con nuestra mejor audiencia del mundo dos cuatrocientos dos ciento uno nueve las tres líneas de comunicación telefónica al ciento uno nueve mensajes de texto todos amamos de manera diferente ¿vos preferís amar más de lo que te ama tu pareja? ¿o preferís que te amen más de lo que amás vos? dos opciones al ciento uno nueve mensajes de texto al dos cuatrocientos dos ciento uno nueve dos opciones dos opciones dos opciones en millán están haciendo mantenimiento ¿qué? al puente del miguelete ¡oh la pucha! ¡no, no! pero ¿para qué? Betty, mandale un beso grande a Marcelo Paz que es un divino de parte del patito ¡hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Romy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Romy? Miente. Bien. Te tocó amar más, me parece, ¿no? Sí, demasiado. Sí, sí. Totalmente. Te tocó dar más intensidad en el amor. Sí, y me fue mal. O sea... ¿Qué pasó? ¿Preferís amar más o preferís que te amen más? No, prefiero que me amen más. Porque a vos te tocó amar más. ¿Por qué? No, o sea, yo amé demasiado, creo, y amo demasiado. Claro. Ay, Dios mío. Y digamos que el que ama más, sufre. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, porque el tipo que no... Estoy sufriendo. El tipo que no ama tanto... No, Nes. Capaz que no sufre tanto, ¿no? No, sin duda. No sufre absolutamente nada. ¡Ay, la puta! O sea, que vos te dabas cuenta que estabas amando más de lo que te amaban. Sí, sí. Contame, por favor, ¿cómo te diste cuenta? Sí, las altitudes van en la altitud de cada persona. Te das cuenta, ¿no? Que cuando estás amando demasiado y esa persona no devuelve lo mismo. Sí. Hace frío. Sí, bastante. ¿Vos sentías que estabas con alguien que no te amaba de la misma manera que vos? Sí. Porque no te lo demostraba. Sí, totalmente. Por ejemplo. ¿En qué situaciones? Y me ha pasado. De repente que yo voy a decir te amo, yo te quiero. Demostrarle de cariño a esa persona. A esa persona. Y el tipo no te devolvía. Te amo, te quiero, yo también te amo, te amo. No, te lo veo. Ni a mí. Romina, ¿y sentís que no dura una relación con diferentes intensidades? ¿Sabes no dura? No, no dura, no. No. Aunque todos amamos. No, porque no te aburre. Pero todos amamos de manera diferente. Totalmente. Pero vos podés ser frío como un hielo y amar a una persona y demostrarle por lo menos la mínima, cariño. A raíz de esta situación, a raíz de haber amado mucho más de lo que te amaron, ¿vos preferís hoy amar menos y que te amen más? Sí, a ver qué se siente. Dos opciones. Vimos. Pity, no prefiero ninguna de las dos. Prefiero que sea mutuo y si no, no es amor, dice Lu. Bueno, no sé, ¿es imposible? No. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Mónica. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Estás durmiendo la siesta? No, estoy caminando, muerta de calor. Y porque estamos en primavera y es un día caluroso. Sí, bueno, es un día de recontraverano. Mónica, ¿dónde estás? ¿En Montevideo o en el interior? En Montevideo. ¿Y por qué calle estás caminando? Por Guanay, Boulevard de Rosiga. ¿Hacia dónde vas? A un laboratorio dental. ¿Trabajás en un laboratorio dental? No, 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 voy a pagar una cosa. ¿Vas a pagar un tedien, un puente? ¿Vas a pagar un provisor? ¿Te encajaron un comedor nuevo, Mónica? No exactamente, pero bueno. Bien, Mónica, ¿preferís amar más o que te amen más? No, ninguna de las dos. Las dos posibilidades eran una porquería. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Atención. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Mónica? Las dos posibilidades eran una porquería. Está bien. ¿De qué estás hablando? No, pero se entiende lo que decís, pero es imposible que la sentencia... No, no, yo creo que no es que se ame más o menos, se ama distinto, se manifiesta distinto. Atención. Se demuestra diferente, pero no, pero no, yo tuve quien me quisiera mucho más y tuve a quien quise mucho más. Y ninguna de las dos cosas decirlo de nuevo. Bueno, pero ¿qué preferís? Ninguna. Ninguna. ¿Pero no te sentiste mejor amando más? No. ¿Sufriste más que amando menos? Sí. Muchísima más. ¿O sea que preferís amar menos? Sí. No. No. Quiero amar igual, quiero que me quieran de la misma manera que yo quiero. Bueno, pero eso es muy difícil. En todas las parejas uno ama diferente. Pero como lo estás diciendo, una cosa es diferente y otra cosa es de intensidad. Bien, pero si te toca una nueva pareja. Sí. Y es muy difícil encontrar la misma intensidad. Vos preferís amar más... Me quedo sola como estoy. No preferís amar más y decir, yo lo intenté, hice todo, estoy tranquilo con mi conciencia y mi corazón, di todo, no me importas. Sí. Ya lo hice. Y no sirvió de nada. Bueno, pero entonces capaz que preferís dejar que te amen, que te demuestren, que te sientan mucho más de lo que vos sentís. No. En un papel mucho más... No. Aprovechá. No. 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 Más pasivo. No. Amame, amame, amame. No. No, no, no. 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 También me quedo claro. Mónica, me parece que te vas a quedar sola. Sí. Pero es que lo tengo claro. Dos opciones. Betty, me pasó de los dos tipos y es preferible ser el que ama menos Es mucho más fácil y podés manejar la relación sin tanto sentimiento, dice Ari Dos opciones Esto es tremendo Yo prefiero amar mucho más No me importa que me amen menos ¡Hola! Antes que nada, un gusto conversar contigo, te escucho desde siempre Soy del interior y la verdad, la verdad, un genio Lo voy a hacer, pero espectacular Muchas gracias ¿Quién sos? Alexis Martí ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido Sí, ahí, ahí, viste, como uruguayo Alexis, tengo cierto olfato y cierta gimnasia radial Me doy cuenta por tu forma de expresarte y por tu forma de hablar y por tus modismos que siempre sos el que ama más Esta vez no fue así Esta vez no fue así y la verdad que me porté como un imbécil con todas las letras en mayúsculas ¿Cómo? ¿Para cómo? No, porque en realidad después de pasar un tiempo de una separación Te portaste como un imbécil Claro, porque... Imbécil A ver, cuando vos tenés una relación que está fluida y está todo bien Sí Y vos no le prestás atención y prestás más atención a laburo Te compenetrás más en cosas que en realidad hoy ves que no son así Que no tienen la mayor importancia Está bien Se necesita y es necesario Sí, sí Pero lo importante, lo importante es la pareja y eso no cabe duda Y lo ideal, que más o menos, no, lo ideal sería igual Eso sería, pero, la armonía total Pará, vamos primero a lo que nos interesa ahora Imbécil, digo, ¿por qué te comportaste como un imbécil? ¿A quién dejaste ir? Dejé a ir al amor de mi vida, la verdad las cosas Dejé ir al amor de mi vida ¿Hace mucho? No, era cuestión de un par de meses Llama Y mirá, la verdad fue así La verdad que yo soy camionero El tema se complicó con la frecuencia de los viajes ¿Por qué? ¿Por qué se complicó? Entramos a no viajar y entramos a no generar Y a mí las cuentas me superan Los problemas me superan Y cuando yo tengo problemas No los manifiesto La manera mía que manifiesto los problemas Es callándome Y no me sacás una palabra, ¿viste? Entonces me vuelvo ojo, mal Atención ¿Y vos por qué decidiste dejar de viajar tanto? ¿Ella te reclamaba que estaba mucho tiempo afuera? Ella quería que siempre estuviera acá Bueno Pero es tu trabajo ¿Te conoció siendo camionero? Sí, sí La verdad sí Entonces ya sabía que la intención Si bien puede ser Quedarte con ella Los siete días de la semana A veces tenías que viajar por trabajo Sí, no, no, Peti Pero no me entendiste El tema fue que yo estaba de camionero No, cálida y pará ¿Cómo? Que estabas Yo estaba laburando Pero el tema fue que la empresa Sí Se vio menguada por esta crisis que pasó Y no había viajar Sí No había viajar Pensé que ella te presionó para que no labures tanto Sí, también tenía que ver eso También tenía que ver eso Para que no faltes tanto Claro, claro Seguro Y bueno, si no viajás no generás ¿Y quién amaba más acá? Ah, totalmente ella Totalmente ella ¿Ella te amaba más? Sí Claro ¿Vos te dabas cuenta que te amaba más? ¿Sabés qué? En el momento no En el momento no Porque vos después que pasa las cosas Analizá, viste Las cosas que se analizan después Analizá, analizá El tema es Que realmente Nosotros no somos racionales Si fuéramos racionales Manejaríamos distinto las cosas Somos emocionales Pasionales, sí Emocionales, sí Y claro Y ahí fallábamos, viste Porque ¿Fallaste? ¿Fallaste vos? Fallé, fallé Fallé mal ¿Vos le dijiste Se terminó? Yo terminé la relación Seguro Pero, viste La terminé yo Por acuciar por problemas Y todo Un caos Porque Porque el tema El tema económico Como que te Te llegó hasta el cuello Te superó Me supera Me supera Sí, me supera ¿Vivían juntos? Sí, vivíamos juntos Teníamos una familia hermosa Pará, pará ¿Hijos? No propios, viste Yo me hice cargo Y los grises Me requerían Como si fuera el padre Y esa es la verdad Y te deben seguir queriendo Claro No No sabés cómo sufre Más que nada El varoncito Alexi ¿Qué edades tienen los hijos? Ocho años ¿Los dos? Sí, porque eso me hizo ¡Hala, pucha! Menos mal Menos mal que aclaró Alexis Sí Alexis ¿Y hace dos meses Que no te hablás Con tu mujer? Mirá Pasó por eso Porque me porté mal Me porté recontra mal Y este Pará ¿Cuándo decís? Me porté recontra mal ¿A qué corno te referís? Otra, otra, otra Claro, que si vos imaginaste Que vos vengas del laburo Atención Y tu mujer te está esperando Todos los días Con una cara sonriente O como Ya Hay un problema establecido ¿Verdad? ¿Eh? Atención Hay un problema establecido No, no es Si tu mujer te espera Con una cara sonriente No hay problema ¿No te parece? ¿Quiere de alguna manera Solucionar las cosas? Y yo seguía con las mías Yo seguía con las mías Yo seguía con las mías Ah, el problema Era vos entonces Claro, viste Yo seguía con el tema ese De los atrasos que tenía Y entonces eso era lo que más me podía ¿Viste? ¿El tema económico? Mujeres Claro, el tema del tema No, 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 no Soy un hombre de palabra Bueno, ojo Viste que siempre se habla De que el camionero Tiene una en cada ciudad Sí Mirá, Peti Si vos ganaras Lo que gana un camionero Si vos laburaras Las horas que labura un camionero Si vos pasaras Viviendo en una maldita cabina En estas latas Y vos de ahí Te des ganas De tirar un mango Peti No podés tener nada En la cabeza Porque te puede doler tanto Tirar un peso Te puede doler tanto Que no te haces una idea Porque el sacrificio Que hacen los camioneros Es mucho más Es mucho más Que lo que ganan de plaza Imagínate Peti Un 24 de diciembre Solo manejando En la ruta Nadie en la ruta Pero para vos Solo Porque no anda Ni Pero Ni te teco Y vos ahí Imagínate No muchacho No no Los sacrificios Y la soledad Que pasa con un camionero No se la deseo a nadie Alexis Vos sentías Que ella te amaba más Si Si Y vos Hiciste un esfuerzo Como para Hiciste un esfuerzo Como Para equilibrar Un poco El amor Que ella te daba No No lo hice Directamente No lo hice Si no No estaríamos separados Y se terminó Y se terminó Y tengo una palabra Y dije Conmigo quedate tranquila Viste que hay tipos Que rompen y rompen Y rompen Y anda atrás No no Vos quedate tranquila Que yo no te molesto más Y no la molesté más No la molesto más Punto Ha llegado el momento De llamarla No 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 Alexis Alexis cuando te hablo Cuando te hablo Me prestás atención Y me mirás a los ojos Alexis Ahora Arrancate Arrancate Pero en esta En esta no 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 Esto Perdóname Pero te voy a decir Algo Te voy a decir Algo Que vos mismo Dijiste O sea que no quiero Que suene como Que te estoy faltando El respeto Porque vos mismo Al comienzo De la comunicación Dijiste Imbécil ¿Cómo? Imbécil Perfecto O sea Si no llamamos Ahora Y blanqueamos Con esta mujer Ahora Vamos a estar Confirmando Que sos un imbécil Confirmamos totalmente No 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 Yo no 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 Ale Producción Es hora Callate la boca Llama Llama Es hora de llamar A la mujer Si Que además quizás Escuchó Sus palabras Y está esperando Que la llame Tenemos que hacer algo Ahí vamos Hay que llamar A la nostalgia A la mujer De Alexis El imbécil Idiota El que dejó Su familia Su mujer Porque se ahoga En los problemas El camionero Que dejó De recorrer El país Y las rutas Para estar Con su mujer Yo sé Voy corriendo En busca de ella Estamos Corazón Tan disparado Trabajando Pero yo voy Con cuidado Para que Alexis Vuelva A hablar Con su mujer Yo sé Siempre En esa carretera Al volante Pienso en ella Ya pinté En el parachoque Un corazón Está complicado Viene complicado Sí El camionero No afloja No Afloja Afloja Seguimos buscando El nombre Y el teléfono De su ex Cuando llueve El limpiador Desliza Va y ven El parabrisas Lata igual Mi corazón Yo sé Loco Por lo dulce De su beso Miro Yo no De deseos Afloja Mi viejo En el panel Alexis ¿Qué pasa? No, no Está todo bien Peti No, no Casino En serio Mirá Oíme Si me hubieras sabido Que llegabas acá No Yo respondí a la pregunta Y dije No, me lo dio punto Pero mirá Te rebanco Alexis No, escúchame a mí Hay que llamar a Elizabeth No Está loco No, no Dejalo ahí Dejalo ahí No, no Alexis Ya está, ya está Ya fue Casino Alexis ¿Vos te imaginás Que Elizabeth Te esté escuchando En este momento Y esté esperando Que vos Una vez más Te pongas O por primera vez Te pongas Los pantalones Y está esperando Que nos des el número Para llamarla a ella Después de Callate la boca Alexis ¿Me escuchás? Sí Por favor Imaginate que Elizabeth Te está escuchando En este momento El programa ¿Qué crees que está esperando? No, no, no Contestame lo que te pregunto Y capaz que sí Que, que, que Pero no, no Dejala así Dejala así Dejala así ¿Querés que te exprima Te exprimo? No, no, no Alexis No, no, no No lo vas a conseguir No lo vas a conseguir ¿Qué? Alexis Hacémelo Hacémelo corta Por favor Alexis Hacémelo corto esto Necesito hablar Con Elizabeth ahora Vamos a hacer una Compará Vamos a hacer una cosa Esto es así La llamamos Y vos no hablás Yo quiero llamarla Para ver si está Escuchando Y si está No, no, no No, yo la Hablo yo Hablo yo Producción Por favor Hablo yo Pilotudo Quiero bailar En algún ritual Pero no puedo Mover mi cuerpo Quiero cantar Tu canción Pero el sonido No sale de mi voz Hay que llamar a Elizabeth Me muevo como puedo Y bailo como quiero Hablo yo Y él no habla Es el momento Es la oportunidad Creo que estoy Empezando a girar Pero mis piernas Me están mintiendo Esa hora Bueno, esa hora Me suena A mi corazón Le pesan los latidos De tu sombra Betty, estoy totalmente De acuerdo con Alexis Fui camionero Fui camionero Fui camionero 20 años Menos mal que pude Cambiar de rubro Que verdad Dice Alexis Escribe otro camionero Que se llama Fabián Triste realidad La de Nuestro rubro Bailar quieto Este mensaje Este mensaje dice Soy camionero Pero soltero Y tengo una En cuatro pueblos Hay que ingeniarse Peti, llámenla por favor Que no sea más imbécil Estamos trabajando en eso Peti, capaz que la mujer Tiene otro Y por eso No quiere llamarla ¿Qué? ¿Será eso? No creo No creo Sí No creo Peti, una gran verdad Dijo Alexis Se nos va la vida Atrás del volante Dice Roberto Peti, hacé votación De la audiencia Yo voto que la llame No, es que no vamos a hacer votación Porque todos queremos llamarla Pero no podemos perder más tiempo Estamos tratando de conseguir el teléfono de Elizabeth Peti, yo por favor quiero que la llames Que no pierda este viaje Que no sea boludo Que actúe antes que le vuelen la paloma ¿La paloma? Bueno Bailar quieto Bailar quieto Bailar quieto No, no, no Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó ¿Se rebanco? No, todo bien Se terminó, Alexis Dale Lamento, no sos un imbécil Sos un cobarde Bien Este Tu mujer Tu mujer te está esperando Que te ponga los pantalones Que recuperes el amor que perdiste Que abras un poco tu mente Tu cabeza Y que recompongas la relación ¿Qué tiene que pasar? Ni nada, genio Yo rompí cosas Cosas muy, 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 muy delicadas Cosas muy importantes Destrocé Destrocé la confianza de la compañera Pero y vos no sabes No estoy hablando de la mujer Pero y vos no sabes Estoy hablando de la compañera De la amistad De la confianza De todo, loco No, no, no Pero Esto queda ahí Esto queda ahí Alexis Alexis, lo que vos estás diciendo Es lo que Elizabeth quiere escuchar No, no, no Lo que vos Callate la boca y escuchame Lo que vos estás diciendo Es lo que Elizabeth quiere escuchar Un hombre arrepentido Un hombre que se dio cuenta de su error Un hombre que tiene la grandeza De tratar de recomponer No, qué grandeza me hablás Soy un gusano, loco Dejalo así, dejalo así Alexis, ¿me escuchás? Dale hermano Sí, te reescucho Y dale, Fethi Te banco Pero en esta No, no, no Dale Esta es la oportunidad que tenés Por favor Para decirle a Elizabeth Todo lo que tenés que decirle Pero no No, no Que te salga de la cabeza Sino del corazón Porque vos ya te Pará, pará Vos ya te diste cuenta Que te equivocaste Pero claro que me equivoqué Y entonces ¿Qué estás esperando? No, es aquí Es aquí Que sea feliz Vos dijiste recién Que es el amor de tu vida Ah, eso no lo cambia nada Pero y entonces ¿Qué pasa por tu cabeza? No, no Por tus pelotas Se trata Sí, sí Se trata de Yo por mi lado lo veo como Como ¿Sabes lo? Bueno, estuve mal Chao En la red tengo que bancar No, no Pero ¿En qué año estás? Es que sos de la época De las cavernas Jugatela La grandeza de reconocer Como cuando uno se equivoca Es mucho más valioso Que agachar la cabeza Alexis Dejá la cobardía Y el orgullo de lado Aunque de orgullo no tenés nada Porque recién decís Soy un gusano No sos ni un gusano Ni un imbécil Tampoco sos cobarde Necesitás Necesitás que Nada Que hoy La verdad Fue un gusto hablar contigo No, 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 no No En serio, en serio En serio No, no, no No, no No, no No, no ¿Tu apellido empieza con C? No No, con M ¿Me estás diciendo la verdad? Alexis Martín Bien No Porque ese Es el El Facebook El Instagram Ah, no Marché, marché No, dejá Yo juego No, no No, no, no No No, no, no Ayer encontramos un auto Perdido en la ciudad No vamos a No vamos a convencerte De llamar a Elizabeth No, no No, no, no Ahora me calenté yo Ahora No, no Ahora soy yo Ahora soy yo el imbécil Que si no logro llamar a Elizabeth Soy un imbécil Basta Elizabeth Digo Alexis Está, está, está No, no No, no Está, está, está No, no Escuchá No ¿Dónde? ¿Dónde estás viviendo ahora? En Tacuarembó ¿En el departamento de Tacuarembó? En la ciudad ¿Cómo? En la ciudad En la ciudad de Tacuarembó Bien Sí ¿Ella también? No Ella es de Centenal Bien Bien, no importa Están en el mismo departamento Pero la pregunta Iba por otro lado ¿Qué nos gustó? ¿Dónde estás viviendo vos? ¿Eh? ¿Dónde estás viviendo vos? ¿En qué casa? ¿En qué casa? En acá Acá Las casas que estoy alquilando ¿Estás alquilando una casa? Sí ¿Vos te fuiste de la casa Donde bebías con Elizabeth Y sus hijos? No, no Ella se fue a Paso de Toro Ella se fue Peor todavía Peor, claro Porque yo le eché, muchacho ¿Eh? No, y claro Y cuando llegamos a los problemas esos Y que no solucionaba nada Y bueno, mirá Acá se corta Por eso te digo No, no Alexis Ah, vos sos yo también Alexis, sentís la soledad Sentís la tristeza Más bien que sí Pero me la tengo que bancar Porque yo la Digo A ver Tengo que asumir Mis errores Y ahora no es Andar cerrando Pero ¿Sabés cómo Se asumen los errores? Reconociéndolos Y pidiendo disculpas Los reconozco Petinati Los reconozco Y pidiendo disculpas Y si querés Si es el amor de tu vida Porque parecería ser una frase hecha Y no un sentimiento verdadero No, no Está loco, está loco Viste esa frase que dice Esto es una historia de amor Está loco Nosotros es una historia de amor Es la historia Pero no parece Parecería una frase hecha Y no algo que te sale del corazón Si es el amor de tu vida Lo tendrías que perseguir Y tendrías que reconocer Y pedir disculpas Y justamente Porque como fue el amor de mi vida Y cómo me corté No condiste una cosa con la otra Pero ¿Y ella sabe Que te comportaste mal? ¿Y cómo no vas a ver? ¿Y ella sabe? ¿Y ella sabe que te diste cuenta Que te comportaste mal? ¿Que lo reconoces? En el momento de rodillas Le pedí perdón ¿Le pediste perdón de rodillas? Antes de que se fueran a Paso del Toro ¿Y qué hizo ella? No, ella estaba tomada La decisión Había hablado a la familia Todo el mundo la estaba esperando Y bueno, ahí punto Quedó ahí Alexis ¿Vos tenés idea Cuál es el poder de la palabra? ¿Y el poder de un me equivoqué? ¿De un perdón? El poder Ahí Ahí Donde más Estoy todavía ¿Cómo? Porque yo soy Ahí donde más fallo todavía Porque Escuchame Se supone que yo no debiera fallar Yo no tengo que ser perfecto Pero yo no debiera fallar Todos fallamos Porque claro Porque Porque yo soy una persona creyente ¿Me entendés? Entonces ¿Sos una persona qué? Pero Yo no debería haber fallado ahí Pero todos fallamos Todos nos equivocamos En algún momento Sí, bueno Pero viste Se supone que si vos Profesás Palabras Vas Y estás en los caminos Se supone que vos No debieras hacer Las barrabasadas Porque esas ya son barrabasadas ¿Me entendés? Ser tan A ver Este En el momento Que están crucificando a Jesús Jesús dice Eh Perdónalo porque no sabes lo que haces Ese ya es amor y pico ¿Me entendés? Entonces yo Viendo el amor que ella profesaba por mí No, no paré Loco Yo estaba haciendo mal Y seguía haciendo mal No paré ¿Me entendés? Entonces No, no, no No se entiende No, no La verdad que Está loco No, no, no Lo mío fue Tanto Alexis ¿Vos creés que ella la está pasando bien? Y yo te ¿Vos creés? ¿Vos creés? Yo te puedo decir que sí ¿Vos sabés cuántas veces ¿Cuántas veces mira por día El teléfono, el chat y el whatsapp Esperando que Vos estés en línea y le escribas? Yo hago lo mismo ¿Vos sabés cuántas veces le tiene que Que decir a sus hijos Que vos vas a A volver Que estás trabajando con el camión? Ay, le dije que me fui para Brasil No es gracioso Alexis No, no es gracioso Es terrible Alexis Porque vos no sabés Vos no sabés ¿Sabés cuántas veces mira el whatsapp? Esperando que escribas Viéndote en línea No, no voy a escribir tampoco No, Pesci Esto lo hicimos demasiado largo Yo entiendo Dirá, no, no Te banco Te rebanqué Y te seguiré bancando Y para mí Todo Todo Mirá Tú es un genio así con todas las letras Porque sos un tipo que expresa Lo que el pueblo Lo que muchísima gente no puede Por los medios Y por la ubicación que vos tenés En el punto en el que vos estás Estás con el sartén de la mano Entonces vos Sos poder Sos el poder de la palabra De los que no pueden ¿Entendés? Y te banco por una cantidad Infinidad de cosas Pero loco Te aprecio Te aprecio en pila Pero hasta así Fuimos con los míos Hasta así Alexis Lo mío termina ahí En serio, no, en serio Para mí es vergonzoso Que una persona como vos A quien yo considero Enormemente Esté perdiendo hoy Ahora en este momento El tiempo conmigo Bien Alexis Tenés un minuto Tenés un minuto Imaginemos que Elizabeth Está escuchando Imaginemos que ella Está esperando Que le suene el teléfono Que le suene el celular Y que la llamemos de la radio Y que la llamemos de la radio Lamentablemente No te animas No Está bien Pero tenés un minuto Para hablarle Con el corazón Sabiendo que si ella Está escuchando ahora Va a llamarte Para ayudarte A recomponer la relación Es tu tiempo Es chill Es tu tiempo Es tu tiempo Ahora Elizabeth Este No sé Si me estabas escuchando No sé Agarrar tus oídos Pero Fuiste eso Y serás el amor De mi vida La verdad La familia Que habíamos logrado Las cosas La paz La tranquilidad El respostijo De llegar a casa Y tenerlos conmigo La familia Que logramos hacer Lo que nosotros Estudiste Para concretar Este El compañerismo Nuestro que pudo ser Este Y lo mal Que yo me porté La verdad Las cosas Estoy arrepentido Enormamente Pero no se puede Vivir de arrepentimiento Y pedir perdón A cada momento Esto es así Yo te seguiré Amando por el resto De mi vida Y te deseo Que sea Lo más felicitado Porque te lo mereces Porque sos Una gran mujer Alexi ¿Qué tiene que pasar? Para que la llames Por teléfono Nada 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 Imbécil Nos quedamos cortos ¿Eh? Podríamos hablar De esto luego ¿Eh? O mañana Nos vamos A la pausa Seis de la tarde En punto Encontramos un auto Y no pudimos hacer Que llame a la ex Oír Explotar tu imaginación Te vuelvo loco Transforma Tus hormonas Pausa Tus hormonas Ya sabés Ya sabés Podés votar En Radio Star A partir de este momento La votación Está abierta Y escuchá Vane Joaco Cami Ahora vas a escucharlos cantar Al 2 400 8 2 3 5 Seguí la frase ¿Alguien me puede averiguar? Mano Ya Al 101 9